Buenas tardes, mi gente de Bolivia, ya estamos en el escenario para bailar y gozar con ustedes y con nuestras estrellitas, Elizabeth Pereira. Con su talento, con su talento, ya llegó nuestra chiquita hermosa, ella es Gladys Chiri. Buenas tardes, Gladys Chiri, y ahora, digo, chico, 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 los amos de Sanay, generación, Uberi, 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 para bailar, para gozar, para bailar, para gozar, para bailar, para gozar. El chico de las poesías, porque continúa la historia musical, desde Sudre para el mundo, aquí está, Justi Zubia. Buenas tardes, yo soy Zubia, el chico bonito de Sanay, a la pico, el cariño, y ahora, no va a ser, no va a ser, no va a ser, Zubia. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! Ya se ha terminado. Ya se ha tomado todo. Ya se ha tomado todo. Ya se ha terminado. Ahijados del Uribay. ¿Y los padrinos? Ahí también. A ver, ¿dónde está el bloque que tiene 10 cajas de cerveza? Humilde. Eso, ese. ¿Cómo se llama ese bloque? El bloque... Chupachichis. Nueva Amistad. Este año se han hecho amigos, se han hecho su bloque. Seguimos, somos Generación Junil de Zucro Olivia. Vamos, chicos, a Radios del Sol. ¡Eh! Te entregué mi corazón. Te dije, vos. Pero tú, lo supiste valorar. Vaya mujer, te olvidé. ¿Dónde es el grupo más alegre? ¡Polivia Sala! Y J.A. Producciones. Y vosotros, sirviendo el besito. Y ahora, tira que tira tu poñerita. Tíralo, tíralo, tu poñerita. Tíralo, tíralo, tu poñerita. ¡Zapateadito aquí! ¡Zapateadito allá! ¡Zapateadito aquí! ¡Zapateadito allá! ¡Con la puta! ¡Con el taco! ¡Con la puta! ¡Con el taco! ¡Rumorice! ¡Rumorice! ¡Noches enteras llorando por ti, mi amor! ¡Días enteros subiendo! ¡Recordando el pasado! ¡Y todo lo que hemos vivido! ¡Lora! ¡Quiero olvidarte! ¡Dejarte, pensarte! ¡Como dices! ¡Quiero olvidarte! ¡Zaparte de mi piel! ¡El bloque más haré! ¡Te olvidaré! ¡Te olvidaré! ¡Te olvidaré! ¡Y nunca más te buscaré! ¡Hey! ¡Te olvidaré! ¡Te olvidaré! ¡Y nunca más te buscaré! ¡Ey! ¡Saltando! ¡Ey! ¡Saltando! ¡Ey! ¡Saltando! ¡Ey! ¡Saltando! ¡Ey! ¡Saltando! ¡Llego el sueño! ¡Sin salar! ¡Yo miraré! ¡Miré! ¡Aunque me cueste ríos y mares con mil lágrimas! ¡Ah! ¡Y ahora! ¡¿Cómo dices?! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila no más! ¡Gosa, goza, goza! ¡Gosa no más! ¡No puedo seguir! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila no más! ¡Gosa, goza, goza! ¡Gosa no más! Oh, ponte a bailar, oh, ponte a gozar Siempre curramos amar, nunca jamás amarrar Tú me dejaste por rojo, ¿a qué me sirve el amar? Y dos, quiero olvidarte, dejarte pensar Y quiero olvidarte, sacarte de mi vez Te olvidaré, te olvidaré, y nunca más te buscaré Te olvidaré, te olvidaré, y nunca más te buscaré Hey, derecha, hey, izquierda, hey, derecha, hey, izquierda Hey, derecha, hey, izquierda, hey, derecha, hey, generación juvenil ¡Ahí! Para los pasantes, bienvenido al escenario ¿Dónde están los dichos de los pasantes? ¿Dónde? ¿Dónde? A ver, vamos a bailar todos, dice Baila, baila, baila nomás Goza, 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 goza nomás Baila, 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 baila nomás Goza, 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 goza nomás Oh, ponte a bailar, oh, ponte a gozar ¡Ponte a bailar! ¿Ponte a gozar? Baila, baila nomás Goza, ah, así se lo hagas Nois, 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 nois Nois, Boschia llena a violar Días enteras un cubierto Recordó el pasado Que todo lo que hemos vivido Quiero olvidarte Quiero olvidarte, dejar de pensarte Quiero olvidarte, sacarte de mi mente Te olvidaré, te olvidaré Y nunca más te buscaré Te olvidaré, olvidaré Y nunca más te buscaré Para no creer tu nueva amistad Te olvidaré, te olvidaré Y nunca más te buscaré Te olvidaré, te olvidaré Y nunca más te buscaré Derecha, izquierda, derecha Entre tu rumbo, generación juvenil Ahí, yo, 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 yo Y un reloquea, y un reloquea Para bailar, sí Zalai Zapatreadito Así, así, así Baile chiquita Zapatreadito Zapatreadito Re, 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 resbaladito Zapatreadito Re, 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 resbaladito Cantamos El amor que me prometí ¿Qué pasó? Solo fue un reloquea Solo fue un reloquea Solo fue un reloquea Recuerdo bien yo que el día Te vi un reloquea Así, así, así Así, así Así, así Y nen Zapatreadito Y yo nunca te he olvidado, vivo pensando Y yo nunca te he olvidado, vivo soñando Como dice, vivo así me has olvidado, nunca me amaste de verdad Quiero así me has olvidado, solo jugaste con mi amor Para la gente de la Unibay, ¿dónde está la cervecita? Arriba, arriba, te muestre, te muestre todo la chera, ¿dónde está tu cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? ¡Salud! 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 El amor que me prometiste, solo fue un prometido Recuerdo que yo quería, cuando te vi como yo ¡Ahora! Qué fácil me has olvidado, nunca me amaste de verdad Qué fácil me has olvidado, solo jugaste con mi amor ¡A bailar! ¡A gozar! ¡A bailar! ¡A gozar! ¡A bailar! ¡A gozar! ¡A bailar! 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 ¡ Ahora, chequecitos, chequecitos, chequecitos Que baila mejor los hombres a las mujeres Saltando, arriba, saltando, arriba, saltando, arriba ¡Eso va a quedar! ¡Ey! Buenas tardes ¿Dónde está el grupo más aire? ¡Esto es Bolivia, señores! ¡Sigue bailando! ¡Sigue! 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 ¡Sigue gozando! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue bailando! ¡Sigue! ¡Sigue! ¿Dónde están los celosos? ¡Las celosas también! ¡Así como tú! ¡Oye, oye! ¡Vamos a cantar! ¡Así como el pasante! ¡Eso! ¡Vamos a cantar! ¡Como dice! Mujeres me ahora celosa ¡Ey! Andame con que estás celosa ¡Como en novio en la vida celosa! ¡Andame ganando celosa! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! Mujeres me ahora celosa ¡Andame con que estás celosa! ¡Como en novio en la vida celosa! ¡Andame ganando celosa! ¡Como en novio en la vida celosa! ¡Como en novio en la vida celosa! ¡Como dice! ¡Aquí está! ¡Darica Chile! ¡Se vengan los barrinos al escenario! ¡Para bailar hasta ahorita tarde! ¡Dónde están las tontas pasaneras! ¡Dónde dónde? ¡La mancha pasaneras! ¡La cantamos! ¡Arriba! Yo sé que te crees celosa ¡Andame ganando celosa! ¡Mujeres como tú celosa! ¡No vale la pena celosa! ¡No vale, no vale! Yo sé que te crees celosa ¡Te crees! ¡Andame ganando celosa! ¡Ah, ya! ¡Mujeres como tú celosa! ¡No vale la pena celosa! ¡Eso será! ¡A ti que te importa celosa! ¡Muy sí! ¡Me da muy poquete celosa! ¡Para que hoy en día celosa! ¡Las mujeres mandan celoso! ¡Lomo dice! ¡A ti que te importa celoso! ¡Si a todo no hay poquete celoso! ¡Para que hoy en día celoso! ¡Las mujeres mandan celoso! ¡Hoy en día las mujeres mandamos celoso! ¡Hoy en día las mujeres mandamos celoso! Un saludo para nuestros amigos de la banda ¡Ayúsa! ¡Uni un pagador! ¡Para todas las coleguitas! ¡Ayúsa! ¡Eva! ¡Vamos a seguir veñando! ¡¿Dónde está la cervecita? ¡Salud! Mujeres de ahora celosa! ¡Ayana mi conqueta celosa! ¡Una y otra celosa! ¡Para mis callos celosa! ¡Ay eye eye! ¡Aye eye! Me andas celando celoso Cada noche a la vez celoso Me andas celando celoso Hasta con tu hermano celoso Me andas celando celoso Me andas celando celoso ¡Otras, ote! ¡Otras, ote! ¡Páile a mi ritmo! ¡Bum, tum, tum! ¡Y ahora, Jaime! ¡Para Jaime Flora! ¡Lo pasaste semana! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Ese zapateadito! ¡Así es! ¡Has ido para la tierra! ¿Dónde están las mujeres más alegres? ¡Usted! ¡Rompe, piso, zapateadito! 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 ¡Cómo dice! ¡Rompe, piso, zapateadito! ¡Vamos a irse! ¡Vamos a irse! ¡Vamos a irse! ¡Vamos a irse! ¡Rompe, piso, zapateadito! ¡Rompe, piso, zapateadito! ¡Rompe, piso, zapateadito! Las cosas del amor no me están gustando Las cosas del amor no me están gustando Por eso me siento, estoy entornando Por eso me siento, estoy entornando PAPimo Sim Ste!!!! ¡Rompe, piso, zapateadito! ¡Rompe, piso, zapateadito! ¡Rompe, piso, zapateadito! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Lompe, piso, zapateadito! ¡Lompe, piso, zapateadote! undviamenteurína. Si es que tú me quieres, ven aquí a mi lado Si es que tú me quieres, ven aquí a mi lado Quiero yo decirte que no soy casada Quiero yo decirte que no soy casada Para la nueva amistad ¿Dónde está? ¿Eso? ¿Dónde están los hijos del Univor? ¿Dónde? ¿Los hijos del Univor? Salud pues Pásame la cerveza Dale duro así putu-pum Dale duro así putu-pum Dale duro así Ahí, ahí, ahí ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde? ¡Aquí venganlo! Alza la mano, la mano se arriba Alza la mano, la mano se arriba Alza la mano, la mano se arriba Lo cantamos todas y todas Quisiera saber cómo estás Quisiera saber con quién estás Quisiera saber cómo estás Quisiera saber con quién estás Quiero abrazarte, mi amor Pero no puedo porque no hay más Arregla la mano, la mano ¡Ey! ¡Ey! Ahí, ahí, ahí Quisiera saber cómo estás Quisiera saber si eres feliz Si lo soy Pero no tanto Como era contigo Vuelve corazón Dime dónde estás No quiero verte llorando Como dice Todo mal que haces separar No quiero verte llorando Todo mal que haces separar Ahora y ahora No quiero verte sufriendo Solo quiero que haces feliz No quiero verte sufriendo Solo quiero que haces feliz ¡Sobaneadito! Así, así, así Lo que aparece ¿Dónde está? Lo que aparece Y las palmas ¡Arriba! ¡Y las palmas ¡Arriba! ¡Y las palmas ¡Arriba! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Salud! ¿Qué cantamos? ¿Cómo dice? Quisiera saber ¿Cómo estás? ¿Cómo dice? Quisiera saber ¿Con quién estás? Quisiera saber ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que más se lee? Quisiera saber ¿Con quién estás? Quiero abrazarte, mi amor Pero no puedo ¿Con quién estás? ¡Sí! Quiero abrazarte, mi vida Pero no puedo Porque no estás ¡Una vueltecina, vueltecina! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ahí! 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 ¿Dónde está? ¡La pareja va a salir! ¡Todo el mundo! ¡Sapa que habita todo el mundo! ¡Eh! ¡Sapa que habita todo el mundo! ¡Sí! ¡Sapa que habita todo el mundo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Con la fruta! ¡Con el taco! ¡Con la fruta! ¡Con el taco! ¡Epa! ¡Epa! ¿Cómo dice? Si supieras lo que hice por tu amor Y mi mente y mi alma estás tú Si supieras cuanto quiero abrazarte Yo tenerte, abrazarte mi amor Te amo, mi amor, te amo Te amo con todo mi corazón Yo no sé qué haría sin tu amor Yo me moriría cuando no Maravilla producir ¡Al bailar! Salar, salar, salar Mira producciones Grabando esta manita pieza Y la gente va a salir Date un pasito así como te gusta Date un pasito así como te gusta Date un pasito así como te gusta Zapateadito, 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 zapateadito Si supieras lo que hice por tu amor Y mi mente y mi alma estás tú Si supieras cuanto quiero abrazarte Yo tenerte a besarte mi amor Te amo, mi amor, te amo Te amo con todo mi corazón Yo no sé qué haría sin tu amor Yo me moriría cuando no Te quiero, te quiero, te quiero corazón Te amo, te amo, te amo con pasión Te quiero, te quiero, te quiero corazón Te amo, te amo, te amo con todo mi corazón Yo no sé qué haría sin tu amor Yo me moriría cuando no Compañe, perfecto Aquí te amo, te amo, mi amor Ahora, date un pasito así como te gusta Date un pasito así como te gusta Date un pasito así como te gusta Y como me gusta, zap, 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 zapateadito Se cansaron Vamos a bailar, vamos a gozar Con el pasito A, 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 a Polinia Este ritmo está de moda ¡Ven a bailar! Fraternidad Morenada, Anatola, ¿dónde está? Levanten la mano a la gente de Anatola Provincias, Gualperto, Villarruel ¿Dónde están ellos? Levanten la mano Justin Zubia Ya llegó para cantarles a todos ustedes Pero me parece que están un poquito cansaditos, ¿ah? Me parece que ya no pueden tomar Las mujeres ya no jalan Y si suben, se resbalan Eso es cierto A ver Las mujeres que dicen no Levanten las cervezas arriba ¡Arriba! ¿Quiénes mandan en esta tarde? ¿Los hombres o las mujeres? Los machos Los machos menos ¿Qué dices, coleguita? Salud Salud pues, ¿dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está el bloque más alegre? Levante la mano más arriba ¿Cómo se llama el bloque más alegre? A la nueva amistad ¿Dónde está? ¿Dónde está la mancha más alegre? Para los amigos de Arrica Para los compadres y los ahijados ¿Dónde están? Para la gente de Mollebamba Para la gente de Papel Pampa Papel Pampa Eso Salud Seguimos A ver ¿Dónde está el bloque más alegre? Creo que ya no hay bloque más alegre Sí hay, sí hay A ver Tienen cerveza y no están tomando Ah, pues Eso, salud Vamos chicos, se viene la siguiente canción para seguir bailando Somos Generación Juvenil desde Sucre, Bolivia Eso es Nueva amistad Para Nelson Mamani Un abrazo Un abrazo ¿Para aquí? Para Juania Ahí está ¡Yay! ¡Fina traducción! ¡Ahora! Para Jaime Hernando ¡Fina Mamani! ¡Ay, Dios! ¡A la gente de la duradera en todo el mundo! ¡Saltando! 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 ¡Dile! Esto es ¡Dime! ¿Qué? ¡Dime la verdad! ¡Uuuh! ¡Hey! ¡Búbete! 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 ¡Oh! Porque ya estamos en tu corazón ¡Oh, mi gente! ¡Eso es verdad! ¡Porque ya somos parte de ti! ¡Aquí está! ¡Inelación juvenil y mío! ¡Con la palma sabreza! ¡Eh! ¡Eh! ¡La palma sabía! ¡Eh! ¡Eh! ¡La palma sabía! ¡Eh! ¡Sí! ¡Y todo el mundo! ¡Una guantesita, guantesita! ¡Una guantesita, guantesita! ¡Una guantesita, guantesita! ¡Tira, tira! Quisiera que tú sepas la verdad Que estoy enamorado del amor Tan solo que me digas que una vez Si es que tengo esperanza dormido Si no para lejos de mi amor Porque tampoco daño me agonio Si no para lejos de mi amor Porque tampoco daño me agonio Dime la verdad Hasta cuando me vas a mentir Hasta el día viernes ¿Dónde está la chica mentirosa? ¡Salud! ¡Salud! ¡Jaimito! ¡Pásame la cereza, Jaimito! ¡Flora, flora, flora! ¡Cerresas! ¡Arriba! ¡Cerresas! ¡Arriba! ¡Cerresas! ¡Arriba! ¡Lo cantamos! ¡A veces pienso que vas a decir! ¡Cantamos como dice! ¡Cantamos como dice! ¡Cantamos como dice! ¡Cantamos como dice! Tú deseas siempre que tú me quieres Y la palma sin la palma, ¿dónde está? Con la mano salida, eso Mira cómo baila mi chorita Quisiera que tú sepas la verdad Que estoy enamorada Tan solo que me digas de una vez Si es que tengo esperanzas conmigo Si no para dejarme llorar Porque tanto daño me hago yo Si no para dejarme llorar Porque tanto daño me hago yo Y para bailar este zapateo Zap, zap, zapatearito Zap, zap, zapatearito Zap, zap, zapatearito Con estas canciones le vamos a todos los pueblos de Bolivia ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Toma! ¡Levante su cerveza! ¡Alza la mano! ¡Cuida la cucharita! ¡Alza la mano! ¡Toma la cucharita! ¡Alza la mano! ¡Toma la cucharita! Que sí, que sí, que sí Para Jaime y Flora, donde están los padrinos Adiós Pienso en ti, cada minuto que pasa Te extraño tanto, quiero volverte a amar Pienso en ti, si te no puedo vivir Me hace falta porque te distingue ¡Hola! ¡Hey! ¡Hey! ¡Sí, sí! ¿Qué ha sentido? ¿Dónde están los que piensan en el amor de su vida? ¡No! Solo estoy llorando por ti Vistía su triste de sufrir mi dolor Solo estoy llorando por ti Con tu corazón, cualquier ración ¡Hey! ¡Sí! ¡Qué le sigo amando! ¡Eso es verdad! Viste con tu corazón ¡Eso es sí! No puedo olvidarte, mujer Regresa contigo, amor Ahora, toma tu chelita Toma tu chelita, toma tu chelita, toma tu chelita, toma tu chelita ¡Salud! Para los padrinos, ¿dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? Levanten la mano a los padrinos ¡Pásale! ¡Eso! ¡Eso es sí! ¡Eso es sí! ¡Eso es sí! ¡Eso es sí! ¡Porque te fuiste mi amor! ¡Eso es sí! ¡Eso es sí! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Corazón! ¡Lo ganamos a ver! ¡Bueno diable! Sólo estoy llorando por ti, los días son tristes de sufrimiento y dolor Sólo estoy llorando por tu corazón, porque la sigo fumando Sólo estoy llorando por ti, los días son tristes de sufrimiento y dolor Sólo estoy llorando por ti, por tu corazón, porque la sigo fumando Porque la sigo extrañando, porque la sigo fumando ¡Hey, hey! ¡Sí, sí! Ahora, para vos ¡Toma! ¡Encuentra solo! ¡Ven por favor! 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 ¿Por qué me dejaste solo? Hoy voy a brincar, voy a tomar por ti Tratando de olvidarte Solteras y solteras, ¿dónde está? Solteras y solteras, ¿dónde está? Solteras y solteras, ¿dónde está? Así, 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 así ¡Muébete! ¡Baila dos! ¡Muébete! ¡Baila dos! ¡Mexino, exino, exino! Yo no comprendo, tampoco entiendo, ¿por qué? Ahora, te amo tanto, solo le pido a Dios divino Que tú, 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 tú No eres tu propio ¡Vamos, dice! Quiero que vuelvas en mis brazos Quiero amarte ¡Quiero amarte! ¡Quiero amarte! Quiero sentirte, acariciarte Más de a mí y de a mí som, 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 ... Así, 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 así Quiero que vuelvas, venga a mis brazos Quiero amarte Como los pasantes Quiero sentirme Atariciarte Jamás a mí Yeah 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 Chiquititos Que hay de Jaime Hey Sí Hey Ahora Una partecita y otra partecita Una partecita y otra partecita Una partecita y otra partecita Dile, dile, dile Bailando, sopañando Así, así Bailando, sopañando Así, así Bailando, sopañando Así, así Y ahora Hey, hey Sí, sí Eje, sí, sí, eje, sí, sí Báilalo, sí Y los aplausos Fuerte Ya te has cansado Se cansaron A ver, ¿dónde está el bloque más alegre? ¿Se cansaron, sí o no? No ¿Dónde están los ahijados? Ahí están Los compadres Y las comadres ya se han dormido Están comiendo las comadres ¿Dónde está la nueva amistad? Desde Arica, Chile Ahí están A ver, ¿cuántos tienen su cerveza? ¿Cuántos tienen su cerveza? ¿Tienen cerveza o no? Tienen, pero no toman Vamos a brindar por ustedes, sí ¿A qué se sirva? Por los señores pasantes Bloque Amanecer Amanecer Desde La Paz Allá, ellos están despiertos Pero no tienen cerveza A ver, a ver ¿Tienen cerveza o no? Ni una caja Dos, tres botellas Tres botellas vacías Sí hay Oye, ¿qué pasó? Ya no hay plata Fajados de Luribay Buen provecho Ay, ay, ay Comerruma toda la vida Bloque Luribay Ahí está Bloque Luribay Bloque Oruro, yo sí ¿Por dónde está Bloque Oruro? No coman Tome Los padrinos Los padrinos Bloque los padrinos El bloque sorpresa Acá está Van a llegar a vecina Ok, seguimos señores Continuamos con este bonito espectáculo Seguimos bailando siempre en el estilo del rojo, amarillo y verde Somos generación juvenil Y en la nación suena para ustedes Para los padrinos Luis Banca, señora Montreo Fernández Glover Banca Señora Vamos a cantar Isabel Aivito Vamos, Flora Su querido papito Yo no sé La palos arriba ¿Qué me está pasando? Toma con calma Solo sé Que yo estoy llorando Románticamente Yo no sé ¿Qué me está pasando? Solo sé Que yo estoy llorando Solo por tu amor Solo por tu amor Yo me quiero morir Solo siento amor Solo siento Ya no quiero vivir Mísero Solo por tu amor Solo por tu amor Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo Lo nuevo Lo nuevo Hay tanto dolor en mi corazón Me cuesta sembrar tu partida Quiero creer que es un sueño Que mañana despertaré Tú estarás aquí Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo Esto es lo nuevo Lo nuevecito Para el señor Sebastián Blanco El patriarca de la familia Es él Hay que ser auténtico Constante Para lograr el éxito Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo Llego, lo nuevo, lo nuevo Nos vamos a ensalzar Generación Ubete, tu, 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 tu Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Cantamos Yo no sé Que me está pasando Solo sé Que yo estoy llorando Yo no sé Que me está pasando Solo sé Que yo estoy llorando Solo por tu amor Solo por tu amor Yo me quiero morir Solo sin amor Solo sin amor Yo no quiero vivir Ahí es Es tan difícil sonreír Cuando solo se desea Llorar y morir Y sé que hoy nos llevo la traigo Pero por tu saldo el destino Todo se muero Y ven, y ven Y no es la baila Y ven, y ven Y yo para gozar Y ven, y ven Y yo para bailar Y ahora Hay si todos Hay limitades Abajitos Hay si todos Hay limitades Abajitos Hay si todos Hay si todos No hay día Hoy día No hay niña No hay niña Ni noche Que no te extraño Hoy día No hay niña No hay niña No hay niña Ni noche Que no te extraño Ahora Solo por tu amor Solo por tu amor Me quiero morir Y luego Solo sin amor Solo sin amor Yo no quiero vivir Y ven, y ven Y yo para bailar Y ven, y ven Y yo para gozar Y ven, y ven Y yo para bailar Espacito, espacito Hay si todos Hay si todos Hay limitades Abajitos Hay si todos Hay limitades Abajitos Hay si todos Hay si todos Hay si todos Solo por tu amor Solo por tu amor Yo me quiero morir Solo sin amor Solo sin amor Yo no quiero vivir Y yo para bailar Music, Zulia Felicia de Pereira Gladys Chidi Y ahora Tengo soberanía Tira que tira Zapateo, zapateo Tira que tira Zapateo, zapateo Tira que tira Zapateo, zapateo Y luz ese Donde se ve Que más alegre Donde está la solterita Déjate hechizar Déjate cantar Déjate hechizar Déjate cantar Déjate hechizar Déjate cantar Guayna mi rico Salay El corazón Te burlaste De mi pobre corazón Y ahora Me pides perdón No No te voy a perdonar más Porque tú Tú te burlaste De este pobre corazón ¿Dónde está la gente Más alegre De Nurevay? ¡A bailar! ¡Ahí! Sabes Sé que es mi fin Si no olvidar Este dolor Y las despedidas Soltando brazas Pero entiende corazón Que este amor Ya se acabó Y ahora La palma salida Los brazos salida La palma salida ¡Saputo! ¡Sap, sap, sap! ¡Sapateadito! ¡Sap, sap, sap! ¡Sapateadito! ¡Sap, sap, sap! ¡Sapateadito! Te borraste de mi amor De mi pobre corazón No dejaste en el dolor ¡Modicero! ¡Modicero! ¡Sap, sap! ¡Sap, sap! ¡Sap, sap! ¡Sap, sap! ¡Sap, sap! Lárgate Vete, vete De una vez A mi vida No vuelvas nunca más Si quieres irte Márgate Vete, vete De una vez A mi vida No vuelvas nunca más La palma salida Los brazos salida La palma salida La palma salida Chicas Vaya ni cadena Suavecito Vaya ni cadena A mi vida Vaya ni cadena Suavecito Te borraste de mi amor De mi pobre corazón Me dejaste en el dolor Destruzando el corazón ¿Cuántas veces te rogué? Muitas mis lágrimas te lavé Márgate Alcáza Te infanto No te voy a robar más Lúdula ¡Ahí! Si quieres irte Vete, vete Vete, vete Vete De una vez A mi vida No vuelvas nunca más Si quieres irte Vete, vete 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 De una vez A mi vida No vuelvas nunca más No vuelvas nunca más Si quieres irte Vete 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 Sube las manos arriba Luis Marteo Vete Vete Por tus engaños de amor Yo te empecé a dejar Por tus engaños de amor Yo te empecé a dejar ¿Cómo dices? Vete 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 Tal ojo te chupo No me te juzgamos por favor Tal ojo te suplico Donde vayas mi amor Te juro que cambiarte Te fallé más debido Te juro que cambiarte Te fallé más debido Ni a miras como dice Dime, dile Perdonarte no puedo Tú me fallaste mi amor Perdona ese recuerdo, tú me fallaste bien Tanto yo te amaba, volver contigo pa' nada más Tanto yo te amaba, volver contigo pa' nada más Señoras y señores, atención por favor Ya tenemos pasantes de dos mil Veinticuatro Eso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!